En esta época comienzan a dar más ganas de poder hacer algún cambio en casa, alguna mejora, algún refresh pero también lamentablemente aparece todo esto vinculado a los cuerpos nos acercamos al verano, aparecen las publicidades, aparecen estos influencers que nos dicen oye toma una cosita aquí y va a hacer todo lo que no hiciste en el año los gimnasios se comienzan a llenar y hay una publicidad que nos invade y a quienes les afecta más, por supuesto a los que están con algún problema de salud mental donde incluso un comentario que tú puedes hacer les puede gatillar algo que no sabemos en qué puede terminar por eso queremos abordar esta temática de las dietas en esta época desde la psicología está con nosotros Fernanda Mena, psicóloga clínica, especialista en TCA ella psicóloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria diplomada en psicología de la alimentación consciente, en psicología de la alimentación y monitora en imagen corporal positiva también y está Geraldine Joffre, psicóloga también, especialista en trastornos de la conducta alimentaria certificada en terapia cognitivo-conductual y terapia intuitiva para trastornos alimentarios o sea, dos especialistas para hablarnos de esto que en esta época lamentablemente toma fuerza ¿Cómo están? Bienvenidas Gracias por tenernos Muy bien, felices de estar acá Sí, para nosotros de verdad es súper importante que ustedes como especialistas en esta materia no solo desde la vereda de la psicología sino que también la especialización en trastornos de la conducta alimentaria podamos abordar en conjunto lo que es esta temporada de dietas fulminantes, dietas flash, ayuno intermitente, un bombardeo además desde el entorno respecto de cómo tenemos que llegar al verano, de cómo debe verse nuestro cuerpo para cumplir con ciertos estándares y eso es una presión tremenda, enorme, no solo para aquellas personas que viven con un trastorno de la conducta alimentaria yo creo que en general, ay, es bien injusto además ¿Qué nos pueden conversar ustedes respecto de eso en esta época en particular pero además extendido en el año? O sea, estamos hablando de que siempre hay algún tipo de presión respecto de cómo nos vemos Sí, y sobre todo afecta, como bien decías tú, a una población que tiene TCA por ejemplo pero afecta a toda la población de hecho atendemos a adolescentes, a niños también se ven muchas veces conductas alimentarias alteradas y durante el año está toda esta campaña a veces como de que nunca es suficiente que tu cuerpo siempre puede modificarse de alguna forma que tu alimentación también puede ser súper perfectible también porque lidiamos con estándares todo el año también de cómo una mujer debería lucir, cómo un hombre debería lucir y en eso, ahí Google ha hecho también un poco donde tiene tanto acceso a información a veces no fiable o muy riesgosa hay gente que se somete durante todo el año incluso a restricciones súper severas y a lo mejor ya tenía una conducta alimentaria alterada y con esto termina catapultando a tener un TCA derechamente Sí, bueno, esto ha llevado incluso a los países vayan poniendo límites Francia le prohibió a los influencers hablar sobre dietas, dar consejos de dietas o hablar de temas alimenticios si no son especialistas España también está buscando hacer lo propio con los alimentos pero quiero preguntarles también en general, y hablemos de nuestro país ¿Cuál es la relación de los chilenos y chilenas con el cuerpo? Yo diría que es una relación difícil como decía Fernanda de manera transversal pero como hablábamos hace un rato principalmente las mujeres lamentablemente nos vemos con una cantidad de presiones constantemente en todo ámbito no solamente con respecto al tamaño corporal sino con respecto también a qué tanto podemos envejecer qué tan jóvenes nos tenemos que ver no sé, como un montón de presiones con respecto a la imagen corporal y específicamente creo que el tema de normalizar las conductas de dieta es lo que más a nosotras nos moviliza para visibilizar de que en realidad son de riesgo muchas veces a la mujer sobre todo se le menciona que tenemos que hacer cosas para modificar nuestro cuerpo y que es algo súper como decirlo súper inofensivo pero que puede tener conductas de largo plazo que pueden gatillar un trastorno de la conducta alimentaria por ejemplo se ha visto que uno de los mayores predictores de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es hacer dieta y no solamente es hacer estas dietas extremas que a veces nosotros escuchamos sino que en general es de alguna manera seguir pautas alimentarias que nos desconectan de nuestras señales corporales y que lamentablemente no tienen un buen desenlace porque lo que está estudiado es que la mayoría de las dietas fracasan en el plazo de 5 años no son sostenibles a lo largo del tiempo ¿Incluso las vinculadas a un especialista? Incluso Eso es importante mencionarlo porque finalmente toda conducta que es como restrictiva o prohibitiva eventualmente va a tener un rebote yo creo que lo podemos llevar a cualquier ámbito y preguntarles también por eso a aquellas personas que viven en dieta está ese concepto y yo creo que más de alguno de nosotros quizás lo ha escuchado o conoce alguna persona que siempre está probando alguna dieta distinta ¿Cuándo el entorno debe preocuparse del estado de salud mental de una persona relacionada con su alimentación? No solo con los adolescentes y ahí le hablamos a los mamás y a los papás sino que también de pronto mis amigas mis hermanas, mis colegas ¿Cuándo tenemos que encender una alerta ahí? Ahí el término que se ocupa mucho es esto de dietante crónico como que pasa siendo dieta mucho tiempo siempre señales de alerta tienen que ir asociadas a por ejemplo que la persona se aísle demasiado o que se esconda, se avergüence por ejemplo cuando va a comer o trate de comer sola porque no puede con el juicio ajeno y también cuando a lo mejor la expresa demasiado siento culpa, me porté mal esto lo hice pésimo, tuve descontrol también se pueden ver atracones por ejemplo atracones de comida en verdad también uno puede visibilizar mucho y también cuando estamos compartiendo con harto con alimentos y con más personas hay personas que cuando están con estos problemas y no los están diciendo se les notan que a lo mejor no participan de la instancia como que se restan, no comen como que hacen otra cosa y como que de alguna forma se produce una evitación alrededor de lo alimenticio porque cuando yo tengo este problema yo trato de ocultarlo y hacerlo cuando yo estoy sola al comer o hacer incluso otras conductas de riesgo como conductas más purgativas que es deshacerme de lo que yo acabo de alimentar aquí estamos hablando de una sociedad chilena que se vincula al alimento a la cocina, a los platos a las juntas con familiares todo tiene que ver con comida y claro, exponer a una persona con algún trastorno de conducta alimentaria a este tipo de reuniones no es como llevar a un alcohólico también a una fiesta familiar donde está lleno de trago es complicado pero por eso les preguntaba con respecto a la relación con nuestro cuerpo porque hay un dicho que siempre está vinculante en este tipo de casos que el rubio quiere ser moreno que el blanco quiere ser moreno que nadie está conforme con su cuerpo y en algún momento apareció este body positive de alguna manera pero también se fue dejando de lado el tema de salud hoy día se está vinculando al tema de salud hoy día los gimnasios ya no hablan de los cuerpos perfectos sino que de estados de salud más que nada ha ido cambiando un poco el foco ¿cómo lo vamos abordando nosotros también con las nuevas generaciones la relación con el cuerpo? porque una cosa es estar conforme con mi nariz estar conforme con mi pelo pero también está al otro lado por ejemplo el delgado quiere ser también tener más peso y nunca se habla del delgado que siempre se habla de la persona que tiene a lo mejor un cuerpo más grande que quiere estar más delgado pero no se habla al revés entonces ¿cómo hoy día vamos abordando las conversaciones en familia con las nuevas generaciones de los cuerpos? bueno yo creo que hay dos conceptos súper importantes el primero tiene que ver con el enfoque de salud en todas las tallas que es un abordaje que se usa en el campo médico en Latinoamérica y en Europa hace mucho tiempo que recién ahora está llegando a Latinoamérica y es un enfoque que en el fondo promueve que las personas nos ocupemos de mejorar nuestras conductas de mejorar la relación que tenemos con el movimiento de poder identificar nuestras señales corporales y comer cuando necesitamos y deseamos comer pero también poder parar cuando estamos saciados y hacer esa reconexión que es mucho más respetuosa con el cuerpo pero que efectivamente es desde la esfera de aceptar que existe la diversidad corporal así como existen todas las especies animales uno ve animales de distintos tamaños que incluso pertenecen a la misma especie en los seres humanos eso también ocurre por lo tanto no podemos esperar que todas las personas nos vamos a ver igual obviamente y este estudio perdón este enfoque está también fundamentado en estudios que han encontrado que efectivamente puede existir salud en distintos tamaños corporales y no se enfoca en buscar modificar el peso a toda costa porque el peso no es una conducta el peso es un estado corporal yo creo que ahí está la clave y queremos seguir ahondando justamente en ese punto respecto de lo que es saludable o no y de cómo también nos vemos o no pero antes vamos a comentar brevemente nosotros al estudio para retomar la conversación con nuestras invitadas Geraldine Hoffrey, Fernanda Mena ambas psicólogas clínicas especialistas en temas relacionados al trastorno de la conducta alimentaria muchas gracias por esperarnos este ratito necesitábamos ahí comentar ese accidente y bueno y nos estabas hablando precisamente de estas dos tendencias o de estos dos puntos uno tenía que ver con la salud como foco principal también y desde ese enfoque como mencioné se llama salud en todas las tallas es interesante ver que en el fondo no podemos asegurar ni saber la salud de una persona por su tamaño corporal así como existen personas que son delgadas y que a lo mejor no necesariamente tienen los mejores hábitos no necesariamente tienen la mejor salud tampoco podemos asumir que hay personas que tengan un tamaño corporal más grande y que necesariamente estén enfermas o que no hagan movimiento físico por ejemplo que a nosotras nos toca mucho ver en consulta personas que efectivamente están trabajando para mejorar su salud pero que a lo mejor no calzan entre comillas con un cuerpo que la sociedad asume que es saludable están san se hacen los exámenes y están san exacto yo creo que ahí está el foco principal que debiésemos tener ¿no? cómo está nuestro estado de salud y de manera integral ¿no? porque nos enfocamos harto en la salud física de una persona más no en la salud mental que está pasando con esta persona hemos tenido conversaciones nosotros con distintos profesionales de la salud desde gastroenterólogos nutricionistas personas que trabajan con las afecciones por ejemplo al intestino las enfermedades inflamatorias del intestino y creo que todos coinciden y hasta cirujanos plásticos hemos conversado exacto y todos coinciden en lo mismo en decir por ejemplo las personas obesas con una obesidad mordida que lamentablemente el índice en nuestro país es bastante alto no lo son por opción hay que entender y se patologiza muchas veces la obesidad y yo creo que ahí es entrar a a desgranar súper finito este choclo ¿cierto? porque claro hay un peso que si excede tanto como si baja ¿no? desde un umbral ya podemos hablar de que quizás esa persona está en riesgo físico más no podemos generalizar con todo lo que hay entre esos pesos y ahí es donde está el tema ¿no? finalmente vamos apuntando con el dedo de manera súper no sé irresponsable muchas veces respecto a ah tú tienes sobrepeso estás enferma entonces ahí es importante también el rol que juegan ustedes desde la salud mental y desde plantear estos temas como lo estamos haciendo hoy día para que nos cuenten un poco cómo debiésemos abordarlo en general como sociedad desde los colegios hasta los trabajos porque no en el día a día la salud también muchos profesionales de la salud que tampoco tienen a veces ese tino para tratar a sus pacientes bueno hoy en día no sé si han visto en Instagram hay una campaña bien fuerte que es de la nutrióloga María José Figueroa que habla de no se habla del cuerpo de otros sí y también el llamado que hacemos nosotros es en base a esto que preguntas tú Camila respecto a la salud mental es que no podemos meternos en cómo está el otro solo por lo que vemos ¿no? si hay un tamaño grande un tamaño pequeño no podemos asumir ni tampoco andar ni estigmatizando ni denostando a la persona que tenga a lo mejor un cuerpo grande si a ti te preocupa realmente la salud de ella o de esa persona se trata de revisar cómo está su conducta su estado de ánimo cómo lo está pasando más allá de que tú digas oye me preocupa tu cuerpo ¿te ha ido a pesar? porque todos tenemos espejos en la casa ¿no? no se trata de que hay alguien que está viendo algo que yo no a nivel corporal pero cuando hablamos de cuál es el enfoque de salud que nosotros practicamos que saludan todas las tallas como decía Geraldine se trata de que no por ganar salud física perdemos salud mental ni al revés tampoco ¿no? ambas tenemos que alcanzarla y en ese sentido es donde aquí entra la fenomenología como es tener al paciente al frente y preguntarte ¿cómo estáis? ¿cómo lo estáis pasando en el día a día? ¿cómo, no sé tienes trabajo? ¿tienes problemas financieros? ¿cómo estás viviendo emocionalmente? ¿has pasado un duelo? es como revisar qué está pasando con esta persona para acercarla y como acompañar que genere hábitos o conductas que sean atingentes a atender eso que está pasando con ella y que a lo mejor no tiene que ver con un tamaño corporal en la especie también va al tema de las generaciones de cómo vamos abordando ciertos conceptos y claramente tenemos una generación por lo menos yo creo que la de nosotros la que nos sigue y la que nos antecede que venimos de una generación donde el humor era vinculado a la apariencia donde el humor era enfocado a los defectos del otro donde hoy día nos encontramos con algún amigo o amiga que no habíamos visto hace tiempo oye que estáis flaco oye que estáis gordo oye que estáis pelado versus lo que pasa con otra y era parte de nuestro vocabulario también era parte de cuando nos molestaban cuando chicos me molestaban porque tenía la nariz grande me molestaban porque era moreno me molestaban porque era alto pero era parte del día a día decían que los niños son crueles los niños dicen la verdad pero hoy día vemos una nueva generación de niños que no se vincula con eso ¿cómo podemos ir potenciando eso en casa finalmente? y en los adultos perdona pero y en los adultos si finalmente somos nosotros los que seguimos metiendo la pata los niños nos corrigen muchas veces bueno yo creo que lo que Feña mencionaba con respecto a esta campaña y en general a este concepto de no se opina del cuerpo de otro finalmente tiene que ser como un mandamiento para todas las personas un principio de vida diría yo yo creo que hablar de la apariencia de las otras personas ya se ha visto lo dañino que puede llegar a ser pero también considerar que en el fondo lo que las estadísticas dicen y lo que la evidencia dice hasta el momento es que avergonzarnos por nuestro tamaño corporal intentar cambiar a toda costa desde el rechazo no da buenos resultados por eso es que mencionábamos que las dietas fallan y lo que se está postulando hoy en día es que este enfoque tanto de salud en todas las tallas y de promover una mejor salud desde la aceptación ni desde la compasión como por ejemplo también implementar la alimentación intuitiva que es un enfoque de alimentación que lleva un montón de años en otros países que recién nosotros lo estamos conociendo recientemente pero que tiene un montón de evidencia lo que demuestra es que mejora la relación con el cuerpo mejora la relación con la comida las personas se adaptan mucho mejor a las condiciones de vida a lo que va pasando en nuestra vida vivir desde el rechazo desde avergonzarme o desde criticar al otro en el fondo nunca conduce a nada mejor nunca conduce a tener ganas de cuidarme porque finalmente entro en esta mentalidad de todo o nada me siento tan insatisfecha que hago un montón de cosas para cambiar eso no me resulta porque no va a resultar en el largo plazo digamos y eventualmente vuelvo a lo mismo y al final no salgo de ese círculo y es importante pensar y centrarnos también en los adultos siento que no tenemos esto como aprendido ¿verdad? porque también somos el ejemplo para nuestros niños o sea los niños para quienes yo soy un adulto significativo puede ser mi hijo puede ser mi hermana chica puede ser mi sobrina finalmente me va a escuchar también ahora con respecto a la alimentación intuitiva si nos pueden contar brevemente en qué consiste para conocer un poquito más y quizás en otra oportunidad andamos más en eso bueno muchas veces se confunde que es una nueva dieta es una nueva forma de acercarme más saludablemente la verdad es que no es un marco desde el cual tú te sitúas en respetar lo que tu cuerpo le pasa es respetar señales de hambre señales de saciedad conectar con esto porque somos comedores intuitivos desde que nacemos desde que el bebé tú lo pones a lo mejor a amamantar solito para y deja de amamantarse deja de succionar porque conoce sus límites en la medida en que vamos socializándonos nos dicen come más deja de comer y nos desconectamos del cuerpo entonces este parámetro esta forma de movernos o de entender nuestra alimentación más intuitiva es conectar con el instinto es conectar con lo que el cuerpo comunica y dejar de regirse por lo que la cabeza las reglas de cultura de dieta o de restricción nos dicen que en qué horario con qué frecuencia qué cantidad qué deberías comer se trata de no olvídate de eso y enfoquémonos en ti qué pasa con tus señales qué pasa con tus intereses cuáles son los alimentos que a ti te gustan cuáles son los que no cuáles son los nutrientes que hay que integrar y empezar a ser más curiosos al respecto de cómo cómo la alimentación puede ser mi maestra me puede enseñar mucho de mí y empezar a conectar más entonces con lo que a mí me pasa más que conseguir incluso recomendaciones que pueden venir de profesionales de la salud que pueden tener muy buena intención pero a veces transgreden normas o límites corporales naturales y eso es lo que termina alterando entonces mi relación con mi cuerpo y mi relación con la alimentación sí, qué importante la salud mental también en todos los profesionales finalmente porque así como Camila contaba nosotros hemos tenido una gran variedad de especialistas que nos vienen a hablar sobre esta materia pero todos también con el foco puesto oye, por ejemplo cirujano plástico si ya viene cinco veces seis veces a hacerse muchas operaciones oye, aquí algo hay o la verdad es que tú no necesitas nada ¿para qué te voy a hacer algo? mejor anda un profesional y ve por qué estás buscando eso o sea, el trabajo multidisciplinario también es importante y incluir la salud mental y por eso en Madrid en Nuestra Casa les agradecemos ojalá sigan viniendo para hablar sobre esta materia porque es necesario ir abordándolo no solo en esta época sino durante todo el año así que bienvenidas cuando quieran gracias muchas gracias por la invitación por el espacio sí, me encantó todo lo de la alimentación intuitiva y además tienen el podcast ahí para que las escuchen exacto sí, sí, sí ¿cómo la buscamos rapidito en el podcast? Vivir lo que es y en Instagram Clínica Libre Vivir Clínica Libre Vivir y el podcast Vivir lo que es ya lo saben entonces son las 10 de la mañana con 26 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!